1 igual a 2,51 por 5 partido raíz de n Tu pasas raíz de n en que multiplicas Y el 1 lo pasas en el dividiendo Te quedas con 51 por 5 Claro Y esto va Y a mi me da 12,55 Es decir que ya, si raíz de n es 12,55 Se llevo 2,55 por 5 partido raíz Que queda n igual a 2,55 por 5 partido raíz de n Y ya está Es que me voy a eso antes porque Actualmente es normal Te lo muevo 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 Te lo muevo